que tal amigos pues vamos a ver esta pequeña introducción de este canto de la familia Echeverde de Marino pues este canto tiene solamente dos acordes bastante sencillo y está en la tonalidad de la mayor vamos a escuchar parte del canto como podemos ver se tiene el acorde de la, mi y regresa la mayor en el coro pues realmente sigue el mismo patrón vamos a escuchar parte del coro como pudimos escuchar solo va en tonalidad de la mayor a mi para la introducción pues usé un acordeon que tiene este teclado más o menos este sonido de acordeon que le puse y comenzaría desde mi hasta la de esta manera y eso lo repito hasta terminarlo el compás en este caso en mi y en la mayor bueno amigos espero que les haya servido